8, 16, 32, 74, ¿cierto no? 128. Entonces, dicen que a veces dicen, no, a mí me parece 64. Y el otro de laboratorio, eso es lo que nos ha dicho el infectólogo, la última capacitación que hemos tenido. Entonces, por precaución, a veces entre 32 y 64, porque es el de laboratorio que hace este examen, ellos aseguran que, digamos, entre uno y otro, porque ese es uno, uno nada más, es una dirección más. Solamente que el resultado no duplica los números, ¿no? Entonces, si hay el 32 y 64, o el 64 y 128, dice que no necesariamente significa que hayan todo aumentado, sino que puede ser que el anterior lo hayan visto, sí, uno menos. Pero solo cuando la diferencia está aquí de uno, nada más. Entre uno y otro, nada más, ¿ya? Luego, se hace un segundo camisaje de la sífilis, igual, será el tercer trimestre, que es el que nuevamente vamos a ver en qué condición es. ¿A el tercer trimestre o a los tres meses? A los tres meses es lo que te dice la norma que deberías hacerlo, ¿no? Pero nosotros hacemos solamente dos camisajes. Al inicio, el primero, y luego, a los seis meses después, hacemos el segundo camisaje, ¿ya? De manera rutinaria, a todas, a todos. Este es el segundo paquete de análisis. El segundo paquete. Luego tenemos los dos exámenes de oína, que es el ácido sulfosalicídico, que hemos dicho que es para estar de proteínas, que se hace en el primer contacto, el ácido sulfosalicídico, que se hace en el primer contacto, y luego a partir de la semana veintidós. ¿Ya? El sulfosalicídico. El ácido sulfosalicídico. ¿Para qué te haces en el primer contacto? ¿Por qué? Hacemos en el primer contacto para ver cómo está funcionando prácticamente el riñón de esa mujer. ¿Por qué? Porque ahí, ella tiene frecuencia, tiene frecuencia, si en primer trimestre, no. La misma frecuencia es a partir de la semana veintidós en el año, ¿no? Antes no. Entonces, pero yo le hago al inicio, ¿por qué tal si la mujer sí tiene un problema renal? Y voy a pensar cuando le sale positivo a la semana veintidós, que es este, perder proteínas con la, con la reclamación. Entonces, por eso es que se hace en el primer contacto. Por eso solo se hace en el primer contacto, y de ahí a partir de la semana veintidós, todas las veces que la veo. Si me viene mensual, todos meses. Me viene semanal, todas las semanas. Me viene quincenal, cada quince días. Todo contacto. Nuevamente, el ácido sulfosalicídico lo hago en el primer contacto, que es que usualmente es en el primer trimestre, y luego lo hago a partir de la semana veintidós en adelante todas las veces que la veja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo asegurar en qué condiciones está en ese momento. Recordemos que no siempre sale positivo un ácido sulfosalicídico por más de que sí, que se haya alterado. ¿No? Entonces, dice que hay una curva, ¿no? Que te agarren una de las curvas, sale o no sale. Por eso tenemos que ser en todos los contactos. ¿Ya? ¿Y esa es la prueba que se hace con la clara? Claro, con la clara, exacto. ¿Ya? Y el otro que es la materia sintomática, solamente lo hacemos sin el primer contacto, porque después lo hacemos a través del análisis complejo de orina, que también coloca una tira reactiva y es donde están los parámetros de orina, pero el bioquímico, creo que digamos, ¿no? Es el de acá. Les voy a pasar para que lo vean. Que es la tira reactiva. Para que puedan ver. La tira. En el caso del TAS, sería conveniente mencionar de que, de acuerdo a como salga, ¿no? Porque le puede salir una cruda, los estrés. Entonces, ¿en qué momento tenemos que tomar otra prueba? Ah, ya, sí. En el caso del ácido sulfosalicílico. Sí, sí. En el caso del ácido sulfosalicílico, si es en el primer contacto, como es el primer trimestre, como les digo, el detalle no es por un tema de preclácer, sino cómo está funcionando su brillante. Una vez que nosotros tengamos los resultados, va a depender. Lógicamente, ahí no solamente es el examen del ácido sulfosalicílico, sino entra a la clínica, entra a la teoría, entra a su presión arterial de la paciente, su fase, o sea, todo, ¿no? Y cuál es la sintomatología que ella pueda tener. Y dependiendo de eso, nosotros tomamos la decisión. Por ejemplo, si ella no tuviera mayor sintomatología, nosotros, si ella tiene, pues, dos cruces, nosotros mandamos a hacer los examen de orina en 24 horas, para poder ver realmente cuál es la cantidad. Porque este es un examen, recordemos, solamente es cualitativo. No colecciona, pues, la salida en 24 horas, que es lo ideal como examen. Pero recordemos que son 24 horas, más que lo lleve, más que sale el resultado, bueno, para nosotros el primer nivel demora bastante más. No sé si su establecimiento es rápido este examen. Sí, rápido. Nosotros, en el TAS, este, ¿cómo hacemos nosotros? En la consulta que le corresponde, imaginemos que sea la 22 semanas a la siguiente, ya desde ahora le damos la orden, de tal forma que ella ya viene con su primera muestra de orina de frente al laboratorio con la orden, lo deja en el laboratorio, mientras espera ser atendida, salió el resultado. Y entra con su resultado. Ah, ya. Perfecto. Y este, también estamos haciendo la proteína en 24 horas. Claro, cuando ya sale positivo, el ácido sulfosalicídico. O sea, la proteína en 24 horas no se le pide a todas. Solamente se le pide a la paciente que le hace el ácido sulfosalicídico positivo. ¿Ya? Y ahí también vamos a tener, si ya estamos encima de la semana 22, y por ejemplo, no tiene algo alterado su presión arterial, a veces le mandamos a que tome presión arterial diaria, porque recordemos que no siempre también la presión arterial va a estar pues elevada todo el tiempo. Entonces le podemos mandar a que tenga un avisaje de, o una toma de presión arterial en consultorio seriado, ¿no? Entonces viene todos los días para tomar la presión arterial. Entonces, una vez que la paciente ya la tengo acá con todos los resultados, ya le tomé su peso y su talla, ¿verdad? ¿Qué estamos con el peso de la talla? El índice de baja corporal. A ver, a ver, sí. La bacteriola sintomática, este es el examen que les estoy dando por ahí de la tira reactiva, o de la tira reactiva. Y esto, lo que se tiene que buscar son los nitritos, que salgan nitritos positivos. Si salen nitritos positivos significa que ahí, lógicamente, el niño no está funcionando bien y hay una infección, ¿no? Entonces, ¿con qué lo corrobamos nosotros? Un análisis de orina o un morocultivo. Pero recordemos que el morocultivo demora mucho más tiempo en ver el resultado. ¿Y el morocultivo es un examen que se hace en algún momento el embarazo? ¿De manera rutinaria? Es que es considerable, pero como primero lo que tenemos es la bacteria sintomática. No lo tenemos nosotros como rutina. No lo dice la norma tampoco como rutinaria de la norma. No lo dice la norma. No lo dice la norma. Claro, ahí sí la hace. Porque va a depender de la sintomática. Entonces, ya tenemos estos resultados. A ver, colegas, ya tenemos estos resultados, ya nos da su consejería. ¿Qué nos falta? Nos falta sacar su índice de masa corporal. ¿Recuerdan cómo se saca? Sí, sí, sí. Es por talla cuadrada. Ya. Entonces, una vez que estamos un índice de masa corporal, que lo tengo que colocar también aquí en el cartel, y en automático me sale de un bocorredo. Entonces, una vez la diagnostico, ¿verdad? ¿Cuál es tu evaluación nutricional? ¿Cuáles son los parámetros que me pueden salir? Bajo peso, ¿no? Bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad. Son cuatro parámetros que me salen. Este es el diagnóstico. Porque yo le estoy sacando el índice de masa corporal. En la gestante, recordemos, en la gestante, el índice de masa corporal solo lo saco una vez. A diferencia de la mujer que lo está gestando, yo le puedo sacar por las veces que venga a mi consultorio, yo le puedo sacar su índice de masa corporal. En la gestante solo le saco una vez. En el primer contacto. Que es en el primer trimestre. Primestre, ¿ya? Que lógicamente es el primer contacto. ¿Qué cosa es lo que te pide la norma? La norma te dice que tú deberías tener el peso pre-gestacional. Pero ese peso pre-gestacional es el peso que tú has tenido, ¿no? Tres años antes, ¿ah? Ni cuatro años antes ni cuando me acuerdo. Sino el peso que he tenido cuando empecé mi gestación. ¿Ya? Porque hay mujeres que justo antes que empiecen su gestación o subieron de peso o bajaron de peso. ¿Ya? Entonces yo tengo que tener. Si la mujer no se acuerda, yo puedo coger el peso actual dentro de las primeras trece semanas. ¿Correcto? Nuevamente. ¿Qué te dice la norma? Que yo debo tener mi peso pre-gestacional. Pero muchas mujeres no se toman el peso todo el tiempo. Si a mí me preguntaran, yo me puedo acordar el peso que te giró cuando tenía no sé, veintitrés años. Que es el peso que me gusta o me acuerdo, ¿no? Pero yo no puedo saber exactamente el peso en ese momento. Entonces dicen, bueno, la última vez que me peste, te dicen así y comienzan a acordarse. Como tú lo has pensado en ese momento y digamos tienes todavía entre cero y trece semanas y no se acuerda que puedo coger ese peso como el peso pre-gestacional. Porque ustedes van a saber que existen unas curvas ahora. Yo ya no voy a esperar que todos mis estantes como a mí me enseñaron, deben subir todas nueve kilos a doce kilos, ¿no? Así era, ¿no? De nueve a doce, ¿así era, mamita? Sí, así era. De nueve a doce kilos debemos subir todas. No. Ahora va a depender el peso de cómo ella empieza. ¿Ya? Si empieza normal, ella le va a subir una cantidad de peso. Hay una tabla, está bien gastadita porque lo usamos, ¿ya? Pero esto es lo que, por ahí algunos están en contra de esta tabla, algunos están a favor, pero es la que tiene pinza y con la cual también se corrobora con esta ganancia de peso. ¿Ya? El Ministerio de Salud lo ha trabajado y acá lo que nos habla es la ganancia del peso, pero primero sacamos un índice de masa corporal. Entonces yo la, como le digo, primero la diagnostico, ¿no? Si es normal, si es bajo peso, si es sobrepeso o si es obesidad. Esto va a depender lógicamente del índice de masa corporal. Si el peso pre-gestacional es menor de 18,5, el índice, perdón, el índice. ¿El índice? Sí, sí, puede. Ya se están de varias. Si el índice es menor de 18,5, la paciente es un bajo peso. Así se le llama. 18, ¿no? De 18,5 como índice, ¿ya? Si el índice es menor de 18,5, es un bajo peso. Y este bajo peso, si la mujer dice, mire, menos de un metro cincuenta y siete, debe subir 12,5 quilos. ¿Y mire cuánto? Si mire menos de un metro cincuenta y siete, o sea, la mayoría de probantes. Debe subir. Claro, pero el estándar. 12,5. Sí. Quilos. Quilos. En toda tu gestación, ¿ya? En toda la gestación de su peso. Si mire igual o más de un metro cincuenta y siete, debe subir de 12,5 a 18 quilos. Claro, porque es más altita, ¿no? Entonces, de 12,5 a 18 quilos. Un bajo peso, ¿no? ¿Recordemos? El bajo peso, creo que acá ninguno es bajo peso, porque el bajo peso es bien flaquita. ¿Ustedes hacen todos un IMC? ¿IMC es? ¿Ustedes? No quieren sacar. Sí, porque ya pasó la musica, ya pasé la barrera. Entonces, el IMC, una vez que saquemos, recordemos, si ustedes van a ver esta curva, yo les voy a pasar ahorita las dos curvas para que lo vayan viendo. Esa nota. A ver, es ese. Porque hay de cuatro, ¿ya? Hay bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. ¿Ah? ¿Ya? Yo les voy a pasarlo para que lo vayan revisando, mientras yo les voy a explicarlo acá. Cuando ustedes vean esta curva, van a ver que acá la primera parte, que son las 13 primeras semanas, está plano. Porque se sabe que la mayoría de las mujeres no suben de peso. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo coger estas primeras 13 semanas y que no tengo peso pregestacional como mi peso pregestacional. Para el índice, vas a procurar. ¿Correcto? Ya. Entonces, eso es lo que sube. Si pones una paciente normal, ¿cuánto tiene que subir? Si mide menos de un metro cincuenta y siete, debe subir once kilos y medio. Si mide dos cincuenta y cinco, ¿dónde? Ya, nuevamente. Hemos hablado primero del bajo peso. El bajo peso ya lo cerramos. ¿Ya? ¿Cuánto tiene que subir? Dos kilos y medio, si es que es menos de un metro cincuenta y siete. Y si es más de un metro cincuenta y siete, de dos cincuenta y siete, de dos cincuenta y veinte hasta dieciocho kilos. Hasta dieciocho kilos. ¿Ya? Ya. ¿Eso es el bajo peso? Pasamos al normal. ¿Cuánto? El normal es del IMC de dos, de dieciocho coma cinco hasta veinticinco. ¿Qué debe estar la mayoría de ustedes? ¿Ya? IMC normal. Este IMC normal, ¿qué cosa me dice? Que si mide o menos de un metro cincuenta y siete, debe subir once kilos y medio. Acuérdense, once kilos y medio, nada más. Y si mide más o igual a un metro cincuenta y siete, debe subir entre once kilos y medio hasta dieciséis. ¿Ya? Un poquito de peso. Un metro cincuenta y siete. Un metro cincuenta y siete. Recordemos que cuatro cincuenta y siete es el parámetro de la persona de Cidad Juana. ¿Ya? Un segundo cincuenta y cinco. A dieciséis kilos. ¿Ya? Durante todo su embarazo. Lógicamente, tenemos que tener en cuenta que cuando está ya en el tercer trimestre, debe subir semanal un promedio de medio kilo, ¿no? Que es lo que ya tenemos como parámetro, ¿no? Bueno, ellos quieren que sea más o menos entre tres cincuenta gramos a quinientos gramos, ¿no? O cuatrocientos gramos a quinientos gramos. Eso es lo normal. Eso es lo normal, ¿ya? Entre tres cincuenta y medio. ¿Ya? Entonces, este... Entonces, esto es normal, ¿verdad? Ya. La sobrepeso, como yo, la sobrepeso, por eso yo no voy a salir estando, ¿ya? La sobrepeso, ¿qué cosa es? ¿A partir de cuánto es? De veinticinco o más de veinticinco hasta treinta o menos de treinta. Hasta veintinueve coma nueve, exactamente. ¿Ya? Más de veinticinco y menos de treinta es la sobrepeso de IMC. IMC, índice de masa corporal entre veinticinco a treinta o menor de treinta, o sea, hasta veintinueve coma nueve, son las sobrepesos. La sobrepeso, como yo, como les digo, debemos subir solamente, si somos menos de un metro cincuenta y siete, en mi caso, siete kilos, nada más. ¿Han visto cómo ya va bajando? Solo los siete kilos en todos su embarazo. Y si mide más de un metro cincuenta y siete o un metro cincuenta y siete a más, debe subir entre siete kilos y once kilos y medio. Hasta el final de la fecha, a once kilos y medio. ¿Ya? ¿Y quién? La sobrepeso. Pero recuerden, todas tienen al inicio esto plano. Al inicio nadie sube, recordemos, tenemos trece semanas para sacar el IMC. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué les digo que es importante? Porque a veces todavía encontramos que se vienen a las señoras a su primer control y dicen, ¿cuánto pesamos que antes? Ah, pesamos sesenta kilos. La peso y pesa setenta. A sesenta kilos, setenta le pone. Peso pregestacional, sesenta kilos. ¿Cómo es posible que en solamente dos meses haya subido diez kilos? Imposible. Nadie va a subir diez kilos en dos meses, en el primer trimestre que están con nausias. Por lo tanto, no se coge ese peso pregestacional porque me va a alterar todo. Cojo el peso de ese momento. ¿Ya? Cuando la paciente te da mis cifras extracuradas, o que de pronto te dicen, yo he bajado diez kilos. Imposible. O he subido diez kilos. Tampoco. Le cojo de ese momento. ¿Y cuándo es? Estoy en el primer trimestre. ¿Cuánto antes de la administración, de la categoría, te puede captar el peso? De preferencia dice que es en el claro. No hay más. Ajá. Porque casi no hay más de eso. Ya. Y por último vienen las obesidades. ¿Qué es? Obesidad es IMC treinta más. Lógicamente hay obesidad mórmida, ¿no? Cuarenta más. Pero treinta más es obesidad. Si nosotros tenemos obesidad, ¿cuánto creen que destruir? Las bajitas. Ah, sube. Menor de un metro cincuenta y siete. Algunas que se les nota, ¿no? Sí. Sigue que están igualitos a uno de las de. Cinco kilos. ¿Ya? Las menores de un metro cincuenta y siete. Cinco kilos. Cinco kilos las obesas. ¿Ya? Y si tienes más de un metro cincuenta y siete, debes subir de cinco a nueve kilos más. Ya no están los parámetros anteriores, como decía Joaquín, de seis a dieciséis. Claro. No, a dieciséis sí, pero a la flaquita, pues. La flaquita puede subir hasta, inclusive, 18 kilos. Dime, pero la adolescencia, la adolescencia, no hay, no sé si es la diferencia entre la adolescencia, ¿no? Viste, en crecimiento, una de que tengo un embarazo de catorce años. Sí, se hace bien. Sí, se hace bien. Sí, se hace bien. Sí, se hace bien. Se coge estos parámetros, pero usualmente, pero usualmente, como salen ellas, a veces salen bajo peso, salen como que tienen que subir mucho más. Claro. Sí, ellas son, porque son flaquitas, la mayoría son flaquitas. Sí, de catorce años son flaquitas, bajitas, la mayoría de ellas, son pocas. No, se refiero que para ir a la nación. Se utiliza para todos. Se utiliza esto para todas las que están. Solo determina la talla. Depende de la talla, claro. Depende de la talla. ¿Ya? Entonces, con eso, yo ya saco mi índice de masa corporal. Este índice, si de pronto la paciente me viene al segundo control, con tres kilos más, yo ya no voy a considerar que voy a cambiar mi índice. No, el índice es de acá en adelante. Gananza. ¿Qué es lo que voy a evaluar en los siguientes controles? La ganancia de peso. Y en la ganancia de peso sí existen tres parámetros también. ¿Cuánto te hizo? ¿Algo más? ¿Cómo ya? ¿Los siguientes controles? Ya, por ejemplo, nuevamente les digo, la ficha, el IMC de la gestante lo saco una sola vez, que es en el primer contacto, nada más. No es que la paciente era normal y se convirtió en obesa. No. Y no es que era obesa y se convirtió en normal o bajo peso. No. Ella empezó obesa y obesa va a ser durante todo su embarazo. Solo que, durante los demás controles yo voy a ajustar su ganancia de peso. Recuerden, primer control, hago mi evaluación nutricional. Estoy evaluando ahorita lo que estoy haciendo de evaluación nutricional. Según la evaluación nutricional, por ejemplo, si fuese mi caso, mi evaluación nutricional dice que estoy en sobrepeso. Claro, poquito, ¿no? Pero en sobrepeso. Ya tengo 25.3 de IMC. Entonces, este sobrepeso me dice que durante todo mi embarazo yo voy a hacer IMC sobrepeso. Pero cada control me va a evaluar mi ganancia de peso. ¿Qué ganancia puedo tener? Ahí, baja, ganancia normal o adecuada y ganancia alta. Hay tres ganancias. Ajá, tres carámetros de ganancia. Ganancia normal, baja y alta. O le pueden poner menor a lo recomendado, adecuada y mayor a lo recomendado. ¿Cuál es el recomendado? Estas curvas, naranja, ahí está el parcentil, dos parcentiles allá acá, el 25 y el 90. O puedo tener la curva amarilla, o la curva verde, o la curva roja. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la ganancia tiene que estar dentro de esos parcentiles. Acá está. Acá dependiendo de la curva. La curva va variando. Si ustedes ven, esta curva es un poquito niña y nada hacia arriba, ¿no? Sí, sí. La de acá, un poquito menos. Si veo a la de sobrepeso, un poquito menos. Y si veo a la de obesidad, más pariplana, ¿no? Si la comparamos con esta, por ejemplo. ¿Ya ves? Esta es la ganancia. Para nosotros hacer la ganancia, tenemos que tener, lógicamente, el peso pre-gestacional, o diverso del primer trimestre. Lo colocamos y luego cruzamos, ¿cómo le llaman esto? Como un cuadro de doble entrada, ¿no? Y ubicamos en el medio, de las dos coordenadas, el puntito. Y vamos colocando, lógicamente, cada puntito de acuerdo al peso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién va a ser un ejemplo? No, a ver. Digamos que, ya, soy yo, ya, pero no estoy con ustedes o con el peso. Digamos que yo vengo, y acá tengo un cuadrito, Carmen, si ustedes están viendo. Tenemos dos formas, de colocarle acá y también colocarle acá. ¿Ya? Ahora, digamos que yo vengo a mi primer control, me han hecho un índice de baja corporal, yo peso 70 kilos, ¿ya? 70 kilos, y este, por lo tanto, estos 70 kilos, voy a poner acá, la fecha voy a poner acá 70 kilos, como inicio. Luego vengo a la semana 12, y yo estoy pensando 71 kilos. Semana 12. No bajé, no tuve náuseas, fui un kilo de náuseas. ¿Ya? Entonces, yo voy a usar acá, lo voy a colocar acá. Primero. Igual voy a colocar acá la fecha. Digamos que he venido el día de hoy, pues ya que estamos, este, 30. 30 de septiembre. Ganar quita acá. Semana de gestación 12, que pongo. Peso, ¿cuánto estoy pesando? 70 kilos. 70 kilos. No, 71, ya estoy pesando 71. Y luego dice, total de peso ganado, un kilo. Total, no te pide de una vez a otra, o sea, un kilo, te pongo uno. Y luego te dice, en la clasificación, bajo, adecuado o alto. Entonces, yo voy a mi curva y lo cruzo. Dos semanas, un kilo. ¿Qué sale? Adecuado. Entonces, yo lo voy a marcar. Acá dice bajo, adecuado y alto. Lo marco en el adecuado a la X. ¿Ya? La X más o menos tendría en este cuadrito de en medio. ¿Correcto? Luego vengo un siguiente control. Vengo el 30 de octubre. ¿Ya? Ya no tengo dos, sino voy a tener ¿cuánto? 16, ¿no? 16 semanas, más o menos 17 semanas. Ya. Entonces, yo voy a poner acá. 30 de octubre. 17 semanas. Ahí estoy pesando 75 kilos. ¿Cuánto subido? Cuatro. Cuatro. Cuatro es el último control, pero en total es 5. Ya. Entonces, yo voy a poner 5 kilos. Voy otra vez a mi cuadro. Busco semana 16. 5 kilos. ¿Dónde está? Se salió. Se salió. ¿Por arriba o por abajo? Por arriba. Por arriba. Entonces, mi ganancia, ¿qué cosa es? La salida. Alta. Entonces, yo voy a marcar acá en el cuadrito que dice alto, de mármol a la X. Y ustedes van a ver aquí en la curva cómo se salga. Y con la curva le explica al paciente. Señora, usted tiene que estar dentro de esta naranjita. Si se pasa, usted está comiendo mucho. Si se baja, está comiendo poco de lo que debería comer, no cantidad, lógicamente, ¿no? Entonces, y ahí le tenemos que orientar. La orientación nutricional, ¿podemos con nosotros? Sí. ¿Ya? No solo la nutricionista. Lo que es que tal vez nosotros hacemos la evaluación y también la consejería nutricional. La norma nos apaga, nos dice que nosotros tenemos que orientar. Lógicamente, si la paciente se le está saliendo del cuadro, cuando amando es nutricionista para que la amiga haga reforz. Pero yo tengo que hablar en mi idioma, no es que yo no le digo nada. Porque si no, ella va a decir, pero la obstetra nunca me dijo nada. O sea, debo estar bien. Porque a quien le cree más es a la obstetra. Más que a cualquier otro profesional cuando están gestando. Entonces, yo tengo que decir el mismo idioma que habla la nutricionista. Entonces, ahí es que tengo que reforzar la alimentación adecuada, ¿no? A lo mejor estoy comiendo mucho pan, mucha galleta, mucho fruto, así. Y no estoy comiendo de manera... Mucha, mucha fruta. Entonces, a lo mejor algo estoy comiendo. Me gusta mi callarín, con mi papá lo voy a caer encima, ¿no? Y vamos muy tarde. Entonces, ahí tengo que hablar. Entonces, ¿no? Su bebito no va a comer, pero ya está de pan. Sí, ya está. Su bebito tiene que ser con proteínas, ¿verdad? Entonces, decirles. Si vas a comentar algo más, ¿qué tiene que comentar? Recuerden que es el plan que siempre nos orienta, ¿no? Señora, si su plato está de un plato... Porque no es la sopa, ¿verdad? Tiene que ser el segundo, un plato cuándo. Si del plato, la mitad tiene que ser ensaladas, verduras, toda la mitad. De la otra mitad, la cuarta parte es proteínas, carnes, cualquier tipo de carnes. Y la otra parte tiene que estar las menestras con los cereales. ¿Usted quiere aumentar más carne? ¿Usted quiere aumentar más comida? Aumente más de acá, pero aumente de acá y de acá también, en la misma proporción. Entonces la paciente va a seguir nutriéndose de manera igual. Y si está con una media, reforzar con los alimentos ricos sin hierro. De preferencia, los alimentos de origen animal, ¿no? Que ya hemos quedado. Entonces, estos datos, yo los voy a colocar ¿dónde? En la historia clínica. ¿Ya? Entonces, nosotros ya hemos hecho la evaluación nutricional, ya hemos visto cómo se hace la ganancia, porque esto nos va a servir de parámetros. Es más, en la historia clínica, en el carnet criminal, en la historia clínica, también están las curvas acá abajo. Y en esas curvas también. Lastimosamente, el guagua red, hasta la curva que lo dibujo. Te lo hace todo. Es como para que aún pienses. Realmente, todo te lo hace. Tanto para que no pienses, sino que cualquiera lo puede hacer, colocando un dato. Y eso es un gran riesgo. Sí. Y el otro problema es que las alumnas no hambre, porque suavecito les cae. Entonces, la sugerencia es que ellas hablan con un carnet perinatal. Historia clínica que llene todo. Se escucha, se compila, porque es la única manera que nosotros podamos aprender. Que piensen a sacar su fecha por el parámetros, todo. Porque en automático se rellena. Y lo imprimen nada más, lo firman los ejes. Lógicamente demora, porque como somos... Bueno, yo soy de la época todavía, la cual desde la página escribió, ¿no? Entonces, todavía es tedioso para mí escribir ahí. Yo he olvidado otra vez regresar al sistema, ¿no? Ya. Acá en la historia, recordemos que llenamos todos los parámetros, incluyendo el tamizaje. ¿Qué tamizaje faltaba? De violencia. El tamizaje de violencia es un tamizaje que también lo hacemos nosotros, ¿ya? Ese tamizaje lo que nos pide es si en este momento la paciente está en situación de violencia. ¿Qué cosa es lo que preguntamos tres tipos de violencia, no? Si es que tiene una violencia física, si es que tiene una violencia psicológica, o si es que tiene una violencia sexual. Y siempre se le pregunta, porque a veces el primer violador es su familia, a veces es su propia pareja. Entonces, si nosotros detectamos, no se queda con nosotros, la derivamos con el psicólogo, para que le haga la consejería de socorro. ¿Ya? No solamente es con las preguntas, sino que además también acá hay algunos rubros que le indica. Por ejemplo, una gestante de 14 años, así no haya sido violada, de manera, digamos, brusca, se considera de por sí un tema de violencia. Porque si esa chica ha buscado, o en este caso ha salido y tiene pareja, es porque dice que en la casa, o sea, según los estudios, sabe eso, que se dice que en la casa debe haber algún tipo de violencia. Que genera quedar chica, porque la violencia también es descuido, es abandono. Si tú no tienes cochinito en tus hijos, es como una violencia también. Si lo tienes descuidado, ¿verdad? Eso también es una violencia, porque si no estás cumpliendo, o protegerlo como debías ser. Entonces, todos esos parámetros, los tú no podemos detectar. Si encontramos boletones, también. Me caí de pie, me va a decir. Me caí de muslo. No, pues no te caes de muslo, ¿verdad? Entonces, si encuentro boletón por acá, me caí de brazo. No te puedes caer de brazo, ¿no? Entonces, hay cosas que la cual es uno va a detectar, que son signos de violencia. Me caí de ojo también a veces. No, en una frase, es que todo justifica. Dicen, no, me caí encima del puño de mi esposo. ¿No recibes? Entonces, hay que tener cuidado y hay que detectarlo, para que nosotros podamos ser, a lo mejor, una persona que puede detectar y evitar una muerte. Tantos casos de feminicidio que existen, y nosotros somos los que tenemos mayor contacto con esa mujer. Entonces, lo tenemos en la gestación y lo tenemos en la época también en los intranatales, ¿no? Para hacer lo que es planificación familiar, también. Y según la norma te pide hacer este camisaje, por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año te dice la norma, o cada vez que tú encuentres algún signo, podrías también hacer el camisaje. En la gestación, por lo menos una vez. Si me regresas luego como de todo con algo, te lo puedo volver a hacer. No te impide que no lo hagas, ¿no? Si viene todo sollozando, porque también... Hay otro tratamiento que también lo están haciendo, que no lo he traído, ¿verdad? Este R1, que es el examen para el carte de depresión. Que nos están pidiendo que lo incorporemos tanto en la gestación como en el prior, por el perio. Donde la cual se hace 11 preguntas. Y eso lo hace también obstetra. También lo hace el psicólogo. Cuando tú no pasas al psicólogo, el psicólogo hace de por sí este camisaje. Pero, bueno, en mi iris nos han hecho capacitaciones para nosotros también, tanto en la gestación como en la parte del puerperio, cuando nosotros atendemos parques. ¿Por qué? Porque existe la depresión postpartum. Y podría ocasionar algún tipo de depresión a ese bebé también, ¿no? Entonces, ¿por eso es que? Este R1 es para descarte de lo que es depresión. ¿Necesitas? ¿SRQ? Sí, S-R-Q. ¿S-R-Q? ¿O es para? ¿S-Q-R es esa represión? ¿S-R-Q-R es? ¿S-R-Q-R? Ahí le hacen, por ejemplo, varias preguntas, digamos, ¿no? Si esa persona siente que tiene, este... Siente que, por ejemplo, que ante cualquier situación siente temor de estresarse, sí o no, ¿no? Entonces, ella va matando. Y si tiene más de... Y si tiene más de nueve parámetros, de sí, significa que tiene riesgo de depresión. ¿Ya? Entonces, ese examen también lo están haciendo como la mitad. Y el último, que nosotros trabajamos, es el tema del plan del parto. El plan del parto, ese es el plan del parto que evite el guaguarrero. ¿Ya? El guaguarrero. Este es el plan del parto que ustedes habrán llegado, ¿verdad? Sí. Quede pegado. Porque según, seguro que nos piden, y según ustedes, los hospitales, nos solicitan que nosotros, aparte del carnet, colocáramos el plan del parto y el tapizaje de violencia, ¿no? Aunque a veces yo, de verdad, tengo bastante temor por el tapizaje de violencia, porque lo puede ver la pareja, y si tú estás diciendo que la pareja es el que te violenta, no puede ser que más bien te violente más, ¿no? Pero, bueno, son cuestiones que deberíamos ya afinar más adelante, que están fuera de mí. De mí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es el plan del parto? El plan del parto es un instrumento que lo tenemos, como su nombre lo dice, para planificar, para poder conversar con la gestante y poder elaborar qué coste lo que ella tendría que hacer para llegar a un parto sin complicaciones. Lógicamente, dentro del plan del parto está una atención en la tarde tocada, atendida, adecuada, ¿no? Pero también tenemos que comenzar a preguntar que cómo ella va a desplazarse, con quién lo va a hacer, quién le acompaña en su casa, con su entorno, para poder nosotros apoyarlo. ¿Por qué se ha creado este plan del parto? Casualmente, por el tema de muerte paterna y el tema de las demoras. Según los estudios, demuestran que las demoras, según ustedes también cuando habrán hecho discusión de muerdas maternas, han encontrado que las demoras muchas veces es porque no sabe con quién dejar a su hijo, no tiene con quién acompañar, no pudo salir de su casa porque es lejos, no tiene movilidad, o porque simplemente, y es lo más grave, no detectó un signo de alarma. ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros reforzamos en el plan del parto. El plan del parto son tres, o sea, son tres momentos. El uno es en el primer contacto, en la primera tensión. Ahí nosotros hacemos la ficha inicial del plan del parto. Ahí logramos, lógicamente, seis manuscritos, llenamos todos los datos, ¿no? Y si es el mobernet, le hacemos las preguntas que tiene el sistema. Pero aquí no sé lo que te pregunta. Usualmente te pregunta, bueno, el mobernet va a variar un poco. A lo que te pregunta, el plan del parto que era finalmente impreso, ¿no? Que era más interesante a mi punto de vista. ¿Qué cosa es lo que te pregunta? Uno, ¿dónde piensas dar a luz? ¿Dónde piensas hacer su parto? ¿Por qué? Porque yo puedo detectar si la paciente quiere hacer parto domiciliario. Además que yo ya supe su historia y sus antecedentes a mí y colocado, ¿no? Entonces, ese es un riesgo para los que estamos en la revisión. Porque ya esta paciente tiene una paciente que me venga a ver, digamos, de un caberito, ¿ya? Y que tenga antecedente, esta es su quinta gestación, cuatro partos en domicilio. Yo que no estoy mirando, que a lo mejor este va a buscar a alguien para que la atiende en domicilio. Entonces yo tengo que seguirla más. Y para eso sí respetar el parto. Dos, también yo voy a ver, en este caso, si ella, digamos, quiere dar a luz en su centro de salud, yo ya tengo cómo ubicarla. Si quiere ir al hospital, también tengo que estar visualizándola para que pueda llegar en adecuada situación. Porque el hospital muchas veces está lejos del domicilio y más cerca estamos con maternos. Pero algunas no quieren atendérselos matando porque piensan que se ponen en clasidad. O sea, él hizo sin clasidad de nosotros todavía, ¿no? Entonces, pero esto me permite esta primera pregunta. Luego me dice, ¿cuánta distancia hay entre el establecimiento y su domicilio? Entonces, ahí ya le decimos, hay dos alternativas. La distancia puede ser en kilómetros o puede ser la distancia en tiempo. ¿Cuánto demoras en llegar de tu casa al establecimiento de salud? ¿Y cuánto demoras en llegar de tu casa al hospital más cercano? ¿Por qué? Porque puede ser que la paciente tenga un riesgo y no necesariamente tenga que llegar al centro de salud, sino que vaya de frente al hospital para decirles circunstancias, ¿no? Porque a veces llegando al centro demora a veces mucho más. Lo otro, le pregunta, ¿con quién vas a estar acompañado? ¿Quién te va a acompañar? ¿Te va a acompañar tu pareja? ¿Tu padre? ¿Su suegra, su suegra, la hermana. Luego le preguntamos, ¿en qué posición prefieres dar tu parto? Sentada, en cuclillas, echada, parada. Y muchas veces los establecimientos, por lo menos del primer nivel, no todos están preparados para partos radicales. Y eso debería ser un tema para nosotros también, trabajarlo y estar preparados. ¿Ya? Entonces, si ya tengo una paciente que quiere dar en esa situación, tengo que ir viendo quién podría ser, porque no todas las colegas estamos con esa preparación. Luego, ¿con quién vas a dejar a tus hijos? ¿O a tu casa? ¿O a tus animalitos? ¿No? ¿Con quién vas a dejar? Porque muchas veces ha ocurrido demora porque no sabe con quién dejar. ¿Ya? Entonces, estas son las preguntas que nosotros hacemos. Y de ahí también preguntamos los signos de alambre. ¿Cuáles son los signos de alambre si es que ella conoce? El primer contacto lo hago en el consultorio a la gestante con su pareja, si es que viene, que sería ideal, o con quien vende. Pero ahí la pareja sí o sí. Luego, al final de la misma ficha, existe quiénes van a ser los posibles donantes de saldo. ¿En esa misma ficha? En esa misma ficha. Pregunta. Si en caso tuvieras una emergencia, uno, ¿quién te va a acompañar? Dos, ¿quiénes van a ser tus donantes? O posibles donantes de saldo, si es que necesitabas. La mayoría se espanta con eso, ¿no? La viña. Y dice, uy, pero no tiene a nadie. Entonces, ahí se le dice, señora, busque quién podría ser, puede ser un primo, puede ser un familiar, ¿no? Porque tenemos que poner el nombre y el DNI. ¿Y qué relación tiene con ella? ¿Por qué? Porque esa es la persona, nosotros decimos, es importante porque en el momento, son más problemas que no necesites. Pero si lo necesitaras, en ese momento te vas a estar mostrando quién va a ser. Simplemente lo llamas a su primo y le dices, tienes que venir porque necesito saldo. Entonces, ella ya va a tener un contacto. Luego, ese es en el primer contacto. Luego, hacemos un segundo plan de parto. El segundo entrevista lo hacemos en domicilio. Con ella y con su familiar, en referencia. En ese segundo plan de parto, en ese segundo momento, perdón, según una entrevista, exactamente te digo lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que yo al ir a su casa, veo cómo vive ella. ¿Con quién vive ella? Y si es que realmente tiene apoyo de la familia. Cuando uno va a la visita, tú le puedes ver a la señora camina regadita, bonita y todo lo demás, que hace su casa y a lo mejor. Bueno, todos están, este, tienen una serie de hijos o viven con toda la familia o viven solas. Hay casos donde hemos encontrado gestantes que viven solas en un tercer piso porque su pareja trabaja a veces con músicos y se van. Cuando trabajan, por ejemplo, en el grupo cinco, ¿cuánto tiempo se van de día a día? Cualquier grupo musical. Se van a veces una semana de viaje, una quincena, yo no voy. Entonces las dejan solas. Y si ella vive sola, 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 yo tengo que buscar quién va a hacer su soporte sin caso tuviéramos unos gemas. Y nuevamente con ella abro todos los signos de alarma y mi objetivo ya no es la gestante, mi objetivo es la familia. A la familia le tengo que hablar sobre los signos de alarma y hacerle examen. A ver, señor, usted que ya ha visto su carnet de la señora, ¿sabe cuáles son los signos de alarma? Y a veces los esposos saben, ¿no? Ah, claro, dice, cuando le duele la cabeza, te dicen, ¿no? Pero a veces tú identificas, entonces tú refuerzas nuevamente. Y hace...